¡Qué divertido es aprender con los nuevos kits de aprendizaje de Play-Doh! Estampando con Aprendo Letras y Palabras, aprenderá a relacionar los dibujos con letras y a contar tus primeros números con números y cuentas. Estampa, recorta y completa el dibujo con Aprendo Colores y Formas. ¡Ya está! Y también añade texturas, pasa el rodillo y a crear con el kit Aprendo Texturas y Colores. Estimula la creatividad de tu pequeño artista con los nuevos kits de aprendizaje de Play-Doh. ¡Gracias!